Un gusto saludarlos, buenos días, buenos días y buenos días. Vamos a ver qué pasa con ustedes. Ahora sí, vamos con Sagitario Capricornio Acuarepicis. No se olviden, estamos en luna llena. Cuando hay luna llena, ¿qué sucede? Aparte de salir el hombre lobo, no. La gente se vuelve histérica, los animales se alteran, la marea comienza a moverse como agitado, el humor de todos está quisquilloso, entonces no le muelas a nadie, no lo fastidies a nadie, es mejor evitar toda la confrontación que puede hacer, porque la gente ya de por sí está loca después de la pandemia, ahora está mucho peor con la luna llena. De repente tengan su mochila en la puerta, porque la luna llena mueve mucho a la tierra, cuidado. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario sale en oros, me gusta, vamos a ver si hay ese ingreso. Una sota de espadas mirando hacia ti con interés, pero no me gusta mucho porque esta sota de espadas, sí, es una mujer que quiere agarrarte por interés, por lo que tienes, por todo lo que realmente ambicionas, y no por amor. Y cuidado con los amarres sentimentales para los varones, porque acá hay una mujer muy sucia y malvada que quiere hacer algún tipo de trabajo. La cuestión aquí para los hijos que tengas tú, cuidado con esa chica. Los oros siempre señalan la mejor económica, el estudio, el poder conseguir una beca o un viaje, y se va a dar, pero cuidado en el amor, te quieren tumbar. Vamos con Capricornio. Capricornio sale el sumo, perdón, el ermitaño, mirando a la reina de espadas y mirando a los bastos. Pleitos hoy día entre esposos, o puede ser discusiones entre superiores, pero acá un ambiente dentro de casa muy tenso. La luna llena. Hoy día comienzas el día peleando y terminas el día con violencia. Cuidado con los niños, cuidado con los animales, que ellos no tienen por qué pagar tu mal humor. ¿Quieres agarrar a golpes a alguien? Ya te he dicho. Agarren la pared y estrellense la cabeza para que sientan el dolor que sienten los demás. No me toquen animales. Si el que me toque un animal, lo veré en emergencia de todas maneras. Aquí lo que sí veo claramente es como que hay desacuerdos o algún tipo de separación enojosa. Cuidado hoy día con lo que propones. Es mejor no quedarte sola si tienes un ex porque veo pleitos que pueden llegar a una desgracia. Vamos con Acuario. Acuario, dos de bastos. ¿Qué grupito? Dos de bastos. Este peligro de vida, accidente, un peligro que te azota. De repente algún delincuente miserable que te esté acosando, fregando, porque la torre indica ahora sí un suceso muy, 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 muy fuerte que puede golpear a toda tu familia. Cuidado entonces, nativo de Acuario, porque lo que buscan es al tres de oros. Tu buena estrella, tu economía, tu dinero. Alguien quiere destruir la bendición divina que Dios te ha dado. Cuidado con el primer y segundo decanato. En el tercer decanato no me preocupa porque tiene un florecimiento los diez días últimos de Acuario. Y por último nos vamos con Pisces, la buena estrella. Naciste con buena estrella, Pisces. Siempre tienes un trabajo, por más que te pueda ir mal o tengas algunos enemigos, siempre llegas a puestos importantes. El arcano mayor de la muerte, cuando se juntan dos arcanos mayores, siempre habla de cuidado con la salud y cuidado con los cambios que vayas a hacer. Hay algún tipo de peligro alrededor tuyo y le das la espalda a los bloqueos, pero en sí, cuídate de la salud porque veo que hay algo malo que viene en camino para este día y veo que muchos Pisces están en el aeropuerto, están viajando o de repente se van a mudar de empleo. Igual, cuídate porque veo gente sin escrúpulos alrededor tuyo que están metidas en cosas malas. No le creas mucho. Alerta. Ahora sí, me despido hasta el día de mañana, si Dios lo permite. No se olviden, citas privadas con Amatista al 996288415 y no se olviden compartir para que pueda llegar a 100.000 seguidores. Un abracito.